Pero claro, por el lado de Zanetti no ha atacado Holanda con Tokui. Ronald de Bord. Jonk venía buscando, allí quería Bergkamp, se ensinía antes. La pelota la tiene otra vez Ronald de Bord. Se viene Holanda con Ronald de Bord. Reddy lo puede parar, che. Allí está metiendo para Kluivert. Gol de Holanda. Gol de Holanda. Perfecto el pase de Bergkamp. Once minutos y medio. Con gol de Patrick Kluivert. Holanda gana 1 a 0. Un arranque muy preciso por parte de los holandeses. Sin apuro, con toque de evolución. Jugada hacia adentro. Pensando muy bien cómo resolver y resolviendo de acuerdo con lo que pensaba. Allí va. El gol con la pelota. La cambia, el cabezazo hacia adentro. Pero se quedan parados los jugadores argentinos. No puede hacer absolutamente nada Roa. Había que bajarlo. Había que bajarlo, Devora. Pero entre los dos hombres de punta, vieron ustedes cómo uno le bajó la pelota al otro. Bergkamp a Kluivert. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!